Lo demás no importa, porque cuando combate late, hay otros que tiemblan. Sabemos que siempre quisiste ser como nosotros, pero nosotros somos los pioneros. A todos en sus casas, esto es Combate. No te sientas mal, pero estamos cansados de jugar con equipos chicos. ¡Vámonos a dormir, Ignacio! ¡Nos vemos! ¡Punto! ¡Pancho Rodríguez! Y hagas lo que hagas, combate y siempre será tu papá. No, no te engañes. El verdadero clásico es entre rojos y verdes. Y los verdaderos hinchas están en combate. Ustedes nos eligieron como el mejor programa de competencia, así también como humildemente sus mejores conductores. Y nosotros, de verdad, de todo corazón, agradecemos su preferencia, porque creo que ahí está reflejado lo que significa combate. Allí está reflejado lo que ustedes siempre preguntan. ¿Dónde está el rating? Ahí lo tienen. No tengas miedo, deja de temblar. Esto es Combate, y Combate es bacán. Con todo menos miedo. Así arrancamos, Combate.